Perdona Perdona si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que mi venidio te amó más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojan de llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro He llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre Y estando en sus brazos mis besos se esconde Recuerdas las noches de amor que pedí Tengo tanta sed de ti Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que mi delirio te amó más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojan de llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojan de llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojan de llanto mi corazón Mojan de llanto mi corazón Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Gracias por ver el video.